Si pudieras viajar en el tiempo de tu vida, ¿qué momento querrías volver a vivir? Hola, hoy es día 8 de febrero. Hoy es día de Vivir del Cuento. Vivir del Cuento, el podcast de las historias que van contigo. Vivir del Cuento, el podcast de los lectores sin tiempo para leer, en el que el día 8 de cada mes podréis escuchar un relato sonoro vibrante y sorprendente mientras vais al trabajo, mientras hacéis ejercicio o mientras estáis en el coche. Hola, David, ¿cómo estás? David Albalate. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo es que te has atrevido a volver al podcast? ¿Cómo es que has querido volver? Pues la verdad que la experiencia fue tan grata que me decidí a presentarte otro de los relatos cortos y aquí estamos de nuevo. Como siempre, un placer poder colaborar y que consideréis también que los relatos son interesantes, suficientemente interesantes para merecer el honor de estar aquí una segunda vez para repetir. Y como siempre nos propones en tus cuentos viajes, viajes que suponen un salto dimensional. En este caso, juegas con el tiempo. Cuéntanos un poco cómo surgió la idea de este relato. Sí, al final, pues bueno, me gusta escapar de la realidad, ¿no? Supongo que a todos, pues parte de la gracia de leer, pues es un poco salirnos de la rutina del día a día. Particularmente los viajes, ya sea a otras dimensiones, mundos o en el tiempo, pues bueno, siempre es un tema que se me plantea interesante. Me gusta, ¿no? Me gusta tocar este tipo de situaciones. En este caso, la verdad que la idea, bueno, me nace la idea del domador que sale en el título. Me viene un día esa imagen, no me preguntes mucho por qué. Y bueno, intento ligarla a una reflexión mía personal de decir, bueno, sobre todo cuando tienes hijos, a veces estás muy preocupado de decir, ostras, de inculcarles, pues valores, de decir, oye, pues estudia esto, te preocupas porque se alimenten bien, porque, bueno, toda una serie de cosas. Y al final reflexionas y dices, bueno, ellos van haciendo, se van haciendo mayores, van siguiendo su camino y dices, bueno, al final, al final de todo, ¿yo qué puedo dejar en esta vida, no? Al final, pues yo creo que al final lo que podemos dejar es momentos, sentimientos, ser un modelo, un referente e instantes, al final es compartir, compartir parte de tu tiempo con tus seres queridos, ¿no? Y un poco, pues, mezclando esas dos cosas, pues nace este pequeño relato, ¿no? Muy bien. ¿Y a quién te gustaría dedicárselo? Pues me gustaría dedicárselo a la gente que todavía cree en la magia, espero no solo críos, que haya adultos también, que algunos todavía queremos, y a toda aquella gente que hace la vida especial, que hace la vida mejor, que con sus momentos, con su compañía, hacen que todo merezca más la pena. Cuéntanos, David, para acabar la mini-entrevista, ¿en qué proyectos estás ahora implicado? Pues actualmente estoy en proceso de finalizar mi cuarto libro, mi cuarta novela, que se titula Detrás del espejo, y espero que vea la luz antes de San Jordi. El timing un poco sería ese, la verdad que, bueno, estoy muy ilusionado con este proyecto, pienso que es un salto adelante cualitativamente respecto a los anteriores, y bueno, siendo fiel a mi estilo, mezclo un poquito más géneros que no había hecho hasta el momento, y bueno, pues el lector tendrá la última palabra, como siempre, ¿no?, de saber si gusta o no gusta. Pues muchas ganas de tener este libro entre las manos, y ahora, si te parece, pues el cuento del domador del tiempo, para las personas que aún creen en la magia. Perfecto. Gracias, David. Gracias a ti, Robert. El domador del tiempo Hoy ha venido su padre a recogerlo. No lo esperaba, esperaba a mamá. Él no suele venir entre semana, excepto el viernes, y hoy no es viernes. Su padre le saluda agitando la mano y sonríe. Es una sonrisa extraña, un tanto forzada. Parece fuera de lugar allí, en la puerta de la escuela, entre madres y abuelos. Su sonrisa no lo tranquiliza. Hola, papá, ¿todo bien? Pregunta él, sin darle un beso primero, como siempre hace con mamá. Sí, claro, todo bien, responde su padre, pero su rostro y su voz cuentan otra historia. Parece nervioso. ¿Por? ¿Le pasa algo a mamá? ¿No se encuentra bien? Inquiere el muchacho. Todo es distinto ahora que sus padres ya no viven juntos. Le está costando adaptarse a esta nueva normalidad, a las nuevas rutinas, pero sobre todo, echa de menos cómo eran las cosas antes. A veces tiene la sensación de estar en tierra de nadie, en mitad de una batalla que no ha empezado él y que ni tan siquiera sabe por qué se ha iniciado. Se siente culpable, descolocado, desubicado, desamparado, perdido y solo. No, no le pasa nada, Miguel, tranquilo. Solo que le he pedido a mamá si hoy podía venir yo a recogerte. El crío mira a su padre sin decir nada, esperando alguna explicación adicional a este inesperado cambio de guión. Verás, prosigue él. Hay algo que me gustaría hacer contigo. O mejor dicho, hay algo que quisiera que hicieras tú. Te encantará. Ya lo verás. Tómatelo como si fuera un regalo. ¿Un regalo? Sí, responde su padre, encogiéndose de hombros. Me apetecía mucho hacerlo. Creo que te lo debo. Han sido unos meses complicados, especialmente para ti, comenta alborotándole el pelo con la mano. Además, hace tiempo que lo tenía guardado y pienso que ha llegado el momento. Miguel lo mira, sin entender muy bien de qué va todo esto. ¿Me has traído merienda? Pregunta, sabiendo que él siempre se olvida, no como mamá. Su padre pone los ojos en blanco. ¡Compraremos algo de camino! Hablan animadamente mientras andan. Al cabo de un rato, penetran en un callejón estrecho, mal iluminado y que apesta humedad y orines. Se detienen frente a una vieja puerta de madera sin cristal. Junto a ella pende un solitario número dos, colgado de los ladrillos del muro. El siguiente dígito no está. En algún momento se ha caído porque aún puede verse el clavo en la pared. Su padre se agacha, coloca ambas manos sobre sus hombros y le mira a los ojos. Ya hemos llegado. ¿Llegado? ¿Dónde? Pregunta Miguel, mirando en derredor, sin comprender. Ahí dentro está tu regalo. Dice su padre, acompañando sus palabras con un gesto de cabeza en dirección a la desvencijada puerta. ¿Dentro de esta casa está mi regalo? Pregunta Miguel, desconcertado. Sí, ahí está. Aunque no es una casa, hijo. Aunque lo parezca. Lo entenderás cuando estés dentro. Tendrás que entrar tú solo, Miguel. Pero no tengas miedo. Ya verás cómo te va a encantar. Confía en mí. ¿Que no tenga miedo? Piensa el muchacho mientras mira hacia la entrada del callejón, que parece muy lejana ahora. Pues estoy empezando a tenerlo. Todo esto es muy raro. Entonces su padre saca algo del bolsillo y lo deposita en su mano. Miguel baja la vista hasta ella. Allí reposa un pequeño rectángulo de papel de colores vivos. En él se ve una carpa de circo de fondo. Y en primer plano, un domador enfundado en su traje de gala. Pantalones negros, camisa blanca, chaleco amarillo, casaca y pajarita roja y sombrero de copa negro. Tras los barrotes de una jaula. Mister Tempus. Anuncian unas letras blancas. El domador del tiempo. Pasen y vean. El niño levanta la vista hacia su padre. ¿Una entrada para el circo? Pregunta, confuso. ¿Y hemos venido hasta aquí solo para dármela? Su padre niega con la cabeza, sonriendo. Solo para dártela no, hijo. Ya te he dicho que tu regalo estaba dentro. Mister Tempus ya está esperándote. Comenta señalando, esta vez con el dedo, la casa a la que le falta un número. Esta tarde hay función. Una función muy especial. Solo para ti. Pero eso es imposible, papá. No se puede montar una carpa dentro de una casa. Comenta Miguel, que empieza a pensar seriamente que su padre ha perdido la razón. No hay nada imposible, responde su padre, enigmático. Solo tienes que creer, Miguel. No dejes nunca de creer. Porque la magia existe. Y como para confirmar su afirmación, el chico observa como la entrada en su mano empieza a expandirse, a inflarse, a adquirir relieve. El domador parece de pronto cobrar vida, agitando su largo lático arriba y abajo, restallando contra el suelo de arena. Una música, la típica cantinela de feria grabada, acompaña sus movimientos. Unos rugidos, presumiblemente de leones, se escapan del pequeño rectángulo, que ahora parece un holograma tridimensional. El niño contempla absorto la escena que se desarrolla ante sus ojos, inmerso en una creciente sensación de realidad, de estar atrapado en un sueño pese a estar despierto. Las letras blancas danzan en círculos sobre la palma de su mano. Un ruido lo saca de su ensimismamiento. La puerta del dos y algo se abre. El domador, el mismo de la entrada, pero de carne y hueso, lo observa desde el umbral con aire divertido. Ojos oscuros. Un enorme bigote negro que se curva hacia arriba en los lados, de pequeña estatura. Permanece inmóvil, manteniendo su enguantada mano izquierda tendida hacia el muchacho. Su menuda figura se recorta en el halo de reconfortante claridad proveniente del interior. Miguel se acerca hasta él y le da la entrada que ha recuperado su forma original. Este la toma con delicadeza y la perfora con un pequeño aparato metálico, dejando un perfecto orificio circular en el vértice inferior derecho. —¡Ya puedes pasar, Miguel! ¡La función está a punto de empezar! —comenta el hombre, apartándose para que el muchacho pueda acceder al interior y devolviéndole la entrada. El niño mira hacia atrás, hacia su padre, quien lo anima a proseguir con la mirada. Y Miguel, pese al miedo, la excitación y la extrañeza que siente, y a los consejos de su madre sobre los desconocidos, se adentra al interior de la casa, dejando a su padre fuera, solo, en el oscuro callejón, guardando su mochila. Unas gruesas cortinas granates lo reciben en el pequeño vestíbulo. Las atraviesa y, ante su asombro, una gran carpa de rayas rojas y blancas aparece ante él, embutida a duras penas en lo que parece ser un enorme salón sin muebles. —¿Esto no puede ser? —murmura para sí. Y sin embargo es. Avanza despacio hasta la entrada de la carpa. Allí dentro huele a palomitas, a coco, a manzanas de caramelo y algodón de azúcar. Y a diversión, a risas, a complicidad, a tardes compartidas en familia. No puede evitar recordar, con una dolorosa punzada de nostalgia, la última vez que fue con sus padres al parque de atracciones. Una música suena a todo volumen a través de unos altavoces invisibles. La magia del circo flota en el ambiente. Sonríe sin poder evitarlo, presa de la curiosidad y la excitación ante lo inesperado. De alguna forma, Mr. Tempus ha sido más rápido y lo aguarda ya en el interior de la carpa. Puede oír como su látigo golpea contra el suelo. Miguel respira profundamente tres veces, tratando de serenarse antes de entrar. ¿Es todo tan extraño? La pista tiene unos nueve metros de diámetro. Una jaula de gruesos barrotes negros la separa de la zona de gradas, que la envuelve en círculos concéntricos de sillas de plástico rojo y blanco. No hay nadie más. Parece que, efectivamente, el único espectador de la función va a ser él. El muchacho se sienta en una silla roja al azar, en la tercera fila. El pequeño domador lo observa desde el centro de la pista. Se saca el sombrero y realiza una reverencia, colocándoselo de nuevo con la gracia y destreza de un gesto repetido infinidad de veces. Dentro de la jaula, con Mr. Tempus, hay cinco taburetes de madera. Sobre ellos, en lugar de tigres o leones, descansan cinco relojes distintos. Uno digital, uno redondo de pared como el que tienen en casa en la cocina, un despertador de esos de las dos campanillas arriba a modo de orejas, uno de pulsera de agujas y uno grande de esos que suele haber en los campanarios. El domador agita el látigo y los relojes rugen en respuesta, atronando con sus alarmas al unísono, cada uno con su propio tono, con su propia voz. Sin duda, no es lo que Miguel esperaba ver, pero, llamándose Mr. Tempus, el hombre saca de su chaleco un viejo reloj de bolsillo dorado, sujeto por una fina cadena. Abre la tapa, mira la hora, asiente y lo cierra enseguida. ¡Es la hora, Miguel! Comenta alzando la voz por encima de la música y el impaciente rugido de los relojes. ¡Debes decidirte ya! ¡Sólo tienes una oportunidad! ¡Sólo un viaje! ¡Sólo un viaje! ¡Pero ¿a dónde? Grita el chico a su vez. ¡La pregunta no es dónde! Responde Mr. Tempus desde la arena. ¡Sino cuándo! ¿Quieres ir hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, hijo? Miguel reflexiona unos instantes. ¡Date prisa, chico! ¡Apenas puedo contener ya estas fieras! ¡El paso tiene que abrirse ahora! Los relojes, efectivamente, parecen nerviosos y intranquilos. Se mueven, tiemblan y hasta parecen levantarse en sus taburetes, haciendo sonar sus timbres cada vez a mayor volumen. ¡Lo tengo! Grita Miguel tras unos angustiosos segundos. ¡Ya lo sé! ¡Genial! ¡Pues vamos allá! Cierra los ojos y piensa en ese instante concreto que quieres visitar de nuevo. ¡Siéntelo como si lo estuvieras viviendo otra vez! Mr. Tempus alza su brazo y empieza a describir círculos cada vez a mayor velocidad. El látigo silba en el aire. Los relojes rugen con mayor intensidad, eclipsando incluso el destridente sonido de la música. Una extraña sensación, la misma que al subir a una montaña rusa, se apodera del estómago del muchacho. Un diminuto punto plateado nace en el centro de la pista, sobre la cabeza de Mr. Tempus, en el epicentro del tornado que describe su látigo. Este va ganando intensidad a medida que va aumentando su tamaño, hasta formar una esfera de unos 50 centímetros de diámetro, que flota un metro más allá del sombrero de copa del domador. ¡Ahora! Grita este apretando los dientes. ¡Salta! La sensación de vacío en su estómago se intensifica. Luz, sonidos, olores, todo se mezcla, todo parece dar vueltas ahora hasta él mismo. Y entonces salta. No físicamente, sino más bien con la mente, o eso cree. Y al instante, está dentro de la esfera, aunque no cabe, le indica su mente racional, mirando la carpa y las gradas a través del cristal plateado de su redonda prisión. Y al siguiente instante ya no está allí. Está en otra parte, en otro tiempo. Está en casa, en la habitación de sus padres, en su cama, en medio de mamá y papá. Es de noche. Ha tenido una horrible pesadilla y se ha despertado gritando y llorando. Mamá ha ido corriendo hasta su cuarto para abrazarlo y consolarlo. Papá ha venido también para tranquilizarlo. Le ha dicho que solo había sido un mal sueño. Y que, no obstante, sería mejor que durmieran juntos los tres el resto de la noche. Al Miguel de cuatro años le ha parecido una idea fantástica. Abre los ojos, medio dormido. Puede notar los cuerpos de sus padres junto al suyo. Su calor. Cómo oscina levemente al respirar. Y Miguel se siente el niño más afortunado del mundo. Allí, entre ambos, feliz, amado, protegido, a salvo. Se siente especial, muy especial. Formando parte de algo mayor, de algo mejor. Se siente importante. El nexo del pequeño núcleo familiar. Lágrimas resbalan por las mejillas del Miguel actual. El que está sentado en la silla y en el interior de la esfera a la vez. Llora de felicidad. Por esos instantes compartidos. Y de tristeza por lo que fue y ya no será. Por aquello que se ha perdido para siempre y ya no podrá recuperar nunca más. Eso no va a cambiar nunca, Miguel. La voz de su padre suena en su cabeza. Te queremos. Y siempre te querremos. Siempre serás nuestro pequeño. Siempre podrás contar con nosotros. Pase lo que pase. Siempre estaremos ahí. Crearemos nuevos momentos y recuerdos. Ya lo verás. La vida sigue, hijo. Aunque no siempre sea de la manera que a nosotros nos gustaría. El sendero se ha vuelto empinado ahora. Pero pronto llegaremos a un tramo llano. Hay que seguir avanzando, caminando. Y no vas a hacerlo solo. No tengas miedo a los cambios. Aprende. Y vive cada nueva experiencia exprimiéndola al máximo. Miguel toma las manos de sus padres con fuerza, aliviado. Disfrutando intensamente de esos instantes y sensaciones del pasado una vez más. Al cabo de unos instantes vuelve a dormirse, sonriendo. Una sacudida lo despierta. Mira en derredor. Vuelve a estar en la grada. En la silla roja. En el circo del interior del comedor de la casa dos y algo. Bajo la carpa. Solo. Los relojes han enmudecido y reposan en silencio, inmóviles sobre sus peces tales de madera. Mr. Tempus se encuentra a su lado. Su enguantada mano posada en su hombro, zarandeándolo dulcemente. Hora de irse, caballero. Lo has hecho muy bien. ¿Cuánto tiempo he estado allí? Pregunta el crío. Todo el que he podido. Es hora de volver con tu padre, muchacho. Miguel parpadea varias veces, tratando de volver a la realidad, despertándote tan dulce ensoñación. Se siente bien. Se siente liberado. ¿Puedo volver a saltar a la esfera? Pregunta. ¿Es que ha sido tan breve? Se lamenta. ¡Ja, ja! Siempre lo es. Nunca es suficiente, ¿verdad? Pero solo puedes realizar un viaje, ¿recuerdas? Pero... Yo no hago las reglas, Miguel. Comenta con ternura Mr. Tempus. No está en mi mano cambiarlas. Yo solo soy el domador. El domador del tiempo, nada más. Se levantan y se dirigen a la salida. El hombre abre la puerta. Su padre le espera afuera, en el oscuro callejón. Toma esto antes de irte. El menudo domador le entrega una nueva entrada. ¿Puedo volver a venir? Inquiere Miguel, esperanzado. Mr. Tempus niega con la cabeza. No es para ti, muchacho. Llegará el momento en que puedas traer a tu hijo, igual que tu padre te ha traído hoy a ti. Elige bien ese momento, Miguel. Recuerda que solo hay una oportunidad. Un viaje. ¿Y cómo sabré cuál es el momento? Lo sabrás. Contesta Mr. Tempus. Sonriendo. Igual que has sabido cómo saltar. Pero debes mantener esto en secreto. Lo haré. Responde el crío con la resolución grabada en su rostro. Algo ha cambiado en él. Ya no es el mismo niño que entró. La puerta se cierra. Y Miguel corre a abrazar a su padre. Gracias por el regalo, papá. Ha sido alucinante. El abrazo se prolonga casi un minuto. Se separan por fin. Su padre lo observa por unos instantes en silencio. Sonríe. Los ojos se le humedecen. Carraspea emocionado. Es hora de volver a casa. Le prometí a mamá que estarías de vuelta antes de las ocho. Cogidos de la mano, abandonan el callejón. Por cierto, ¿a ti quién te dio la entrada, papá? ¿Quién te trajo? ¿Fue el abuelo? ¿La entrada? ¿Qué entrada, Miguel? Ambos se miran y sonríen. Un ruido rasga las penumbras que envuelven el estrecho callejón. El ruido de viejos ladrillos moviéndose para ocultar tras un muro la puerta de entrada al circo, la de la casa dos y algo. El ruido de viejos ladrillos moviéndose para ocultar tras un muro la puerta de entrada al circo, la de la casa dos y algo. El ruido de viejos ladrillos moviéndose para ocultar tras un muro la puerta de entrada al circo, la de la casa dos y algo. El ruido de viejos ladrillos moviéndose para ocultar tras un muro la puerta de entrada al circo, la de la casa dos y algo. Pues hasta aquí el cuento de hoy. Si os ha gustado, os invito a que lo compartáis con vuestros amigos y a que entréis a la página web vivirdelcuento.es para comentarlo y dejar vuestras impresiones por escrito. También os recuerdo que si entráis en vivirdelcuento.es barra suscríbete os podéis apuntar gratuitamente a la newsletter del podcast para que os podamos enviar información de los relatos y el pdf de los mismos. Así que nada, muchísimas gracias por seguir ahí al pie del cañón y nos vemos el día 8 de marzo con una nueva historia. Gracias por darle vida a este cuento. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!